Bueno, yo soy Acre319 y comenzaremos abriendo unos cofres y al final abriremos el cofre del clan y es todo lo del vídeo Bueno, lorito, orito, espíritus de fuego, mosquetera, tornado, cofre de coronas, oro, gemas, gigante noble Bueno, y montafuercos, venga, venga, oro, cañón, esbirros, espíritus de fuego, necesito muchas, 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 muchas especiales Venga, a ver, no, 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 bueno, baby dragon, que lo desbloqueemos La furia la podemos mejorar Bueno Aquí tengo el cofre del clan y primero haremos unas dos partidas Venga Lissandro Del clan, clan royal P.M. Uy, baby dragon Mariana ¿Yo qué hago con esto? No hago eléctrico, eh El bomber ya no pudo Yo le iba a tirar el mago eléctrico al baby dragon Se distrajo con los esqueletos No sé qué tirar, no sé qué Uy, uy, qué buena, qué buena Yo me deshago de esto Tienes up, no tienes up Tiene el baby dragon, verdad Tiro flechas Venga, 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 por el otro lado Por el otro lado Va a tirar el bomber O el esqueleto Bueno Uy Uy, no lo pillé Venga, no lo pillé No lo pillé Venga, ahí está Venga, ahí está Nooooo Uy 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 Venga Ay, lo debí haber tirado por el otro lado El dragón Baby dragon No sabe qué hacer Venga, 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 venga Pau Venga, 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 por el otro lado Tenemos que tirar un minuto Sí Uh Uh Un nivel 8 Ay, corre de plata Está bien Está bien Venga venga también lo que quiero lo que quiero es subir subir arena arena 8 no puedo no puedo me voy a quedar atascado aquí me lleva qué buena hay más porque ser es lentísima sí Dale palpi, dale palpi, solo pida permiso y baila así Dale palpi, dale palpi, solo pida permiso y baila así Dale palpi Esa torre me la va a tirar, me la va a tirar Otro nivel 8, es que ve, o sea, solo me dan niveles 8 8 No, no te pierda, no, no, no Me da quién, no, no. Ahí me sí, yo raté, prameñiso y Ay, ¿qué dijiste? Ay, ¿qué dijiste? Me va a tirar, esto no, por eso, es que he equivocado TAS Esa torre me la va a tirar Si o si Bueno Ya le toqué las dos terras Y él también Que me tire, que me tire el golem No, no 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 Que me tire el golem No, no 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 Ahí está, solo con que, con que, que me, que me va a tirar, que me tiran, ay no, Dios mío, que hago, que hago, que hago, si, 48 segundos, eso, tu, 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 tu no sé por qué tengo ese malo y luego ya abrimos el cofre de emil del clan osmali no sé por qué tiene eso no me importa que sería hoy no sus flechas no no hicieron daño sus flechas mi bola de fuego no la mate es que no tenía caso tirar no tengo por ahí un vídeo a lo mejor todavía está el que le gana un nivel 9 o 10 pero no sé pero si recuerdo que yo el baby no sé cómo se va dragón inferno es Ah no no ¡Uy, lo golpeé! ¡No, no, es que eres un... ¡Ay! ¡Uy, me lo mata! Desgraciado. Es que este mazo así no se juega, pero es que no me deja jugar. El tío. Se lo pillo a uno. ¡Hijo de puta! ¡Desgraciado! ¡Ven! ¡Así me voy! ¡Así! ¡Así me voy! Y volvamos aquí a Chuy. Un saludo a Chuy. Un saludo a Alonso 30. Alonso 30. Crack. ¿Abriremos? ¿Lo abrimos? ¿Lo abrimos? ¿No lo abrimos? ¿Lo abrimos? ¿Lo abrimos? ¿Lo abrimos? ¿Lo abrimos? ¿No? ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? ¡No, no, no! Sí, ábrelo, ábrelo. ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Venga! Un 620. ¡Ay! Un especial. 14 segundos. 46 torres Tesla. 53 flechas. Bárbaro. Élite. No, ya no salió. Principio. Principio. No, ya no salió. No. Yo... Si mis cálculos no me fallan, necesitamos muchas especiales. Eh, sí. Exacto. Eh... Ajá. Ay, ay, ay. Bueno. Mire, muy feliz. Muy contento. Porque... Mejoraré mi príncipe. Que no lo... No lo he usado. Y es una carta muy chetada. Muy chetada. Que llegó a la torre. Con... ¿Cómo se dice? Con el daño de carga. Sin el daño de carga. Tan solo mete... 269. O sea. Es como el peca. Es una bestia. Es un crack. Es un crack. Pero bueno. El próximo video... Haré... Haré esto. Haré esto. Haré esto. Porque me encanta el príncipe. Ya que tengo nivel 2. Mmm... No sé por qué se... Marca eso del... Tiempo. Si... Yo no quiero... Yo no quiero, boludo. No. Yo estaba haciendo que... Habían unos que... Que traían flechas. No sé. Un zap. No me convence. Lo cambiamos por un... Es... Y un gigante. ¿Dónde está el gigante? Aquí, papá. Aquí estoy. Y... Eso va a ser. Mmm... Bueno. Me despido. Bye. Bye. Bye.